¿Cómo están? Ya se están conectando Buenos días, buenas mañanas Voy por mi café Aquí lo tengo a un lado Listo ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Iniciamos? ¿Qué les parece? Primero con el outfit Iniciando luego al en vivo Hoy me puse este pantalón de vinipil Que me super encanta Y esta blusa que la tenía y no me la había puesto Ya tengo desde mi cumpleaños Y no me la había puesto Y está cool, me gusta como Y ahorita está la temática de Barbie Por la película de Barbie Y pues dije está padre porque hasta los tacones Le puse estos tacones No se los sé Porque son muchas similares a los que salen en la película de Barbie Pero obviamente los de Barbie son rosa Y tienen como peluchito en la parte de acá Y el mío no tiene pelucho Pero esto es un estilo de Barbie Pero una Barbie más No sé, pues con vinipiel ¿Verdad? La Barbie no usaba vinipiel Más de ahí como un actito blanco Pero bueno, pues esto es el outfit del día de hoy Este... Ya se los enseñé Ahora vamos a sentarnos A platicar y a leer sus mensajitos Este... Porque hay mucho que contarles chicos O sea, hay muchos... Vienen muchos cambios Muchos cambios para este mes Este... Y pues obviamente los voy a compartir No sé si hoy ustedes... Bueno, voy a leer sus mensajes Y si hay muchos comentarios Muchos likes y todo Les voy a comentar Por dónde va ¿Vale? A ver, vamos a comenzar a leer sus mensajitos Muchas gracias por conectarse Tony Salas Muy bonita mañana Gracias por tus mensajes César Bienvenido al en vivo Alejandro Bonita mañana Buenos días, Víctor Iniciamos muy felices Esta mañana de lunes Ya esta semana es quincena Para muchos les depositan Excelente semana Llena de buena vibra Esta delicioso el día Ahorita Esta fresquecito Rico Pero no se siente nada de frío Esta rico Mi saludo Andrea A tu mega fan Number one Claro que si Julius Villa Ahí esta el saludo Te mando un beso Inicia la semana con toda la actitud Ahí esta Julius Buenos días ¿Cómo te fue en el boli? Adolfo Pues nos fue Nos fue normal Fueron cuatro partidos Es el estatal Fue el estatal Mejor dicho Dos partidos los ganamos Dos partidos los perdimos Yo no jugué los cuatro partidos Solo jugué uno completo Y los demás Este Entré a ratos Nada más Tengo que mejorar Para poder ganar Un lugar un poco mejor Pero Estuvo bien Creo que Vamos con todo para el nacional Juan Saludos Saludos Hasta Cuernavaca Morelos Hola Saludos desde Campeche Cuando me aceptas una salida Buenos días a todos Ya vi que están conectando más Por ahí publicé también en Facebook No sé quienes ven Instagram No sé de quienes vengan de Instagram A ver el en vivo A ver Repórtense Repórtense Quiero ver todos sus mensajes Sus corazoncitos Que me ayuden a compartir el video Para que lleguen más personas Alejandro Bonita mañana Feliz inicio de semana Podrías mandarme un beso Saludos Claro que sí Alejandro Ay se me fue un mensaje Sandoval Alejandro Sandoval Te mando un beso Excelente Inicio de semana En donde estás Siempre te apoyamos Y no dejes de hacer En vivo Te extrañamos Ay De hecho En eso va un poquito mi sorpresa Va a haber cambios Para el siguiente mes Ya se irán enterando Ya iniciamos julio Digo julio Agosto Mejor dicho Iniciamos agosto Muy diferente Hay muchos cambios en mi vida Entonces este Pues aquí vamos a estar Vamos a estar en Facebook Vamos a estar en Instagram Vamos a estar en todas las redes sociales Voy a abrir mi Twitch No sé si ustedes conozcan el Twitch Pero por ahí voy a hacernos todos los en vivo Voy a tratar de De estar haciendo muchos en vivos Todos los días Esa es la idea Este Si no tienen Twitch Vayan descargándolo Porque Por ahí voy a estar más conectada En en vivos Acá en otras redes Va a ser más de ruir Fotos Y todo este tema En TikTok también vamos a usar A hacer un poquito más de contenido Buenos días Desde Atizapán Buenos días Isaac Que bonita mañana ¿Cuál crees que sea tu rutina perfecta? Un abrazo de querida Lo tienes bonita sonrisa ¿Cuál crees que sea la rutina perfecta? La rutina ¿De qué? ¿De un día? ¿O de ejercicio? ¿O rutina de qué? Perdón No No sé No sé Oscar Cuéntanos Dice Suri Pues Suri tú eres el único que quieres Que te cuente Porque no veo más comentarios Que quieran saber Pero ya les dije Está en eso El próximo El próximo mes El próximo mes Lo iniciamos De una manera muy diferente Muy diferente Este Un poco nerviosa yo Pues Porque los cambios A veces Son difíciles Y las decisiones Cuestan más tomarlas Pero En ocasiones Ustedes saben que yo estoy en una crisis De los crisis de los 30 Yo sé que no estoy viejita Yo sé que no Pero sé que estoy en una etapa En la que tengo que Moverme más Y ya no quedarme en un solo lugar Entonces en eso Se basa mi decisión Saludos Desde Paraguay Por ti Me interesa El clima de México Martín Estoy muy bien Miren Ahorita el clima está delicioso No sé en Paraguay Cómo está el clima Aquí no ha llovido mucho Realmente Se falta la lluvia Había pronóstico de lluvia Para este fin de semana Y de lluvia intensa Y no se presentó Esa lluvia intensa Pero bueno Puedo mostrar Mis alas No tengo alas Pero gracias Que tengas una linda jornada Mendoza Gracias Bonita jornada también para ti Bonito inicio de semana ¿Por qué soy tan bonita? No lo sé No creo Pues yo creo que La belleza es No sé No sé cómo explicarlo Subjetiva A lo mejor para ti soy bonita Para otra persona soy fea Y así Entonces Siento que Pero gracias Gracias por decirme Que soy bonita para ti Sin descuidar tu salud Bebé Muy bien Rey No, no No hay que descuidarnos Al contrario Hay que Por eso Hay que hacer cambios Cuando ya tu salud Comienza a afectarse Mejor Hacer cambios Aunque te puedes Tu trabajo Hola mi querida Bella y hermosa Mi beacanchuelas Millones de besos Abrazos y bendiciones Para ti princesa Muchas gracias Edwin Bonita mañana para ti Que tengas una espectacular Inicio de semana Que se escucha Que se escucha No lo sé Buenos días Desde Campeche Para allá en Campeche Si llueve un poquito más Ha llovido un poquito más Acá Es normal Allá llueve más Saludos Puerto Vallarta Oye Qué delicia Puerto Vallarta Digo No sé Obviamente uno va de vacaciones Y dice Qué padre Pero vivir allá Creo que ha de ser pesado Por el clima Muy caluroso Este A ver Vamos a ver Aguirre Bonita mañana Quiero ver Sus corazoncitos Quiero ver Que ponen Muchos corazoncitos Ayúdenme a compartir En vivo Esta mañana Vamos a estar Mandando muchos besos Muchos saludos Muchos abrazos Mucha alegría Y mucha sentencia Ya les enseñé El outfit del día de hoy En un ratito más Te los vamos a volver a mostrar Saludos desde Paraguay Eso creo que ya lo leí A ver Vamos a actualizar Los mensajitos Qué hermosa te ves Lindo día Muchas gracias Cómo estuvo Cómo estuvo Qué El partido Fueron cuatro partidos El día sábado Estuvo Estuvo cansado Bueno, para mí no tanto Porque realmente jugué poco Un partido completo Y los otros partidos Fueron como No estuve Como todo el partido Entonces Pues No me cansé tanto Que tengas un excelente día Me paso a retirar Richard Bonita mañana Pásala muy bien Y Antes de irte Da tu like Y compartí el video Este Hacerte una invitación Al cine Dice Luli Ay Luli Es que no te conozco Cómo te voy a aceptar Una invitación Al cine Oye Este Gracias por sus besitos Por sus emojis Por sus corazoncitos Por sus likes Por compartir el video Que comparta fotos De mi bikini Azul De iChair No tengo fotos Solamente la que les publiqué La verdad es que Luego estoy Disfrutando un momento Y no me tomo tan Disculpenme 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 Ya Se me fue Que hermosa Si me ando casando Hola Andrea Saludos desde Ecuador Muchas gracias Luis Saludos hermosa Yuridia Que tengas Un hermoso día También que tengas Un hermoso día Quien de aquí Es de León Guanajuato Fíjense que Están buenas Empezar a hacer videos De donde comer Porque ustedes saben Que yo amo la comida Y hubo un tiempo Que les publicaba Mucho de tacos Y así Y ya no lo he hecho Y me preguntaban Demasiado De donde son Esos tacos De donde Pues vamos a empezar A hacerlo Y vayan recomendándome Lugares aquí En León Guanajuato Deliciosos Porque vamos A visitarlos Me acordé de ti Dice Soto Domínguez Que bueno Que te acordaste De mi Saludos Desde el Estado De México Que lindo Tú Achú Mi achú Mi estornudo Ay Dios te bendiga Muchas gracias Carmen Buenos días Jess Buenos días Hola No Desde aquí Desde aquí Te saluda Por fin Te animas A visitar Las hermosas Playas de Tampico Tamaulipas Te envié Videos De cómo es Por Instagram Sí Fíjense que Ahora que voy a tener Un poquito más de tiempo Estaría bien hacer También eso Salir más Porque Ay Dejé de hacer Muchas cosas Porque luego el tiempo Porque luego el tiempo Ya no te alcanza A ver Vamos a ver Este mensajito Hola Saludos Desde California Sabes Eres muy linda Y aparte Excelente Excelente Que promuevas el deporte A los jóvenes jugando Bollywood Gracias Pues miren Yo les comparto A mí toda mi vida He hecho ejercicio Y antes Hacía muchísimo más O sea Ustedes me habían conocido Hace 10 años Y hace 10 años Todas las personas Me decían Que si tenía problemas Con el ejercicio Porque Me levantaba Y era hacer ejercicio Y luego Ya después Más tarde Me iba a entrenar Volleybol de playa Y luego me iba a entrenar Volleybol de sala Clases Y después de la noche Ya que salía de la universidad Me iba Al gimnasio de nuevo Dos veces O sea Me la pasaba haciendo ejercicio Todo el tiempo Me encantaba hacer ejercicio Ahora ya no Ahora solamente Una vez al día O entreno O voy al gimnasio Entonces este Pues al gimnasio Voy de 2 a 3 veces a la semana Y lo que resta Es Volleybol Entre entrenamientos Y partidos Pero si Yo no puedo dejar el deporte Yo no puedo dejar De hacer ejercicio El año pasado Dejé de hacerlo Literal Dejé el Volleybol Dejé todo Me sentía mal Todo el tiempo Tenía sueño Todo el tiempo Me sentía cansada Y yo no era así Entonces mi recomendación A todos es de verdad Que si se activen Yo sé que al inicio Cuesta Yo antes decía Pero por qué les cuesta tanto Pero es que yo siempre Estaba acostumbrada A hacer ejercicio Pero ahora que vengo De un descanso que hice De este descanso Que tomé Me costó mucho regresar Porque no sé El cuerpo Lo sientes pesado Lo sientes súper cansado No tienes ganas de nada No sé Incluso el ánimo te baja Entonces Hay que hacer ejercicio O no sé si a todos Les pase Pero a mí me pasó eso Así que Yo no puedo vivir Ya sin ejercicio Por lo menos hacer algo Tampoco no te voy a decir Que voy a hacer la misma De hace Cuando tenía 18 años Pues no Porque se vaya En el cuerpo También ya no Eres muy guapa Y eres muy bonita Como la sirenita Saludos Andrea Bendiciones Vila muchas gracias Gracias por sus mensajes Qué lindos son Oigan Buenos días Te vi en punta del cielo Galerías Y por qué no me saludan Oigan Jorge A ver A ver Jorge Por qué no me saludas Yo no sé Pero luego me mandan mensajes Y es que te vi Pero no me saludan Les doy miedo Tengo cara de payasa Mamona Ok Digo a lo mejor Si estoy sola Pues a lo mejor Se me van a ver un poco seria No voy a estar sola Bueno no Luego a veces voy sola Hasta sonriendo Yo sola Pero saludenme A mí me da muchísimo gusto Que me saluden Y conocerlos Este Eso Entonces Háganlo Ok Jorge Si me vuelves a ver Me saludan Este Hola niña hermosa Que tengas Un bonito día Muchas gracias Rogelia También un bonito día Para ti Bonita mañana Cuando fuiste a Irapuato Si tenían Los semáforos La imagen Fíjense que vi Justamente un video De que los semáforos Tienen una fresa Pero yo ahora Que fui a Irapuato No me fijé No sé Como que yo vi el focorro Pero no me fijé nunca Ahora que vaya de nuevo De verdad que Me voy a fijar Como que Se me hace Muy padre Que los semáforos Tengan fresas Espero que si sea así Yo vi unos videos Y dicen que si A lo mejor No todos los semáforos Solo son los del centro Puede ser No sé Pero bueno Este Que me les iba a decir Oigan Hablando de Irapuato Y ahorita que me sacaron el tema De verdad Yo sigo sorprendida Y yo no sé Pero la infraestructura deportiva En Irapuato Es buenísima O sea Tiene mejores instalaciones Que en Irapuato Las canciones Donde jugué yo Este fin de semana En En la deportiva del estado De verdad Que dejan mucho que desear No le dan mantenimiento Ni siquiera nos querían Prender la luz O sea Literal Tardaron un rato Para prendernos la luz Porque nos querían Estar yo con luz Pero aparte Deja tú la luz O sea De verdad Las instalaciones No Son canchas Multiusos O sea Yo en el voleibol O sea Yo a mí me hice bolas Porque me decían De esta banda La línea Que marca al afuera Es la azul De esta otra banda La línea Que marca al afuera O que marca al límite Es color roja Y de este lado Es la amarilla No manches O sea Y aparte Se atravesaban Como mil líneas Eran las líneas Del básquetbol Las líneas Del fútbol rápido Y las líneas De un montón de deportes Entonces neta Te perdías en la cancha Horrible O sea Se atravesaban Tantas líneas Que tú ya no sabías Si decías fuera Porque la hacías así Y caía Y no Resulta que esa línea Era la de La que si era adentro Todavía Ay no Horrible Se los juro Y hasta para los mismos Árbitros No podían marcar bien Si era afuera o adentro Porque pues ellos mismos Como que Ay caray Y en Irapuato Las canchas que fui Eran exclusivamente Para voleibol Literal Solo voleibol Y no había más líneas Solamente la línea de voleibol Y pues obviamente Es muy diferente Se juega muy diferente La iluminación Incluso el auditorio alto O sea Si te remataban fuerte Tú recibías Y el balón salía alto No pegaba Y aquí pues estaba muy bajito Pegaba con las lámparas Entonces No sé O sea no puedo creer Que Leo no pueda tener Unas instalaciones Como las que tenía Irapuato La verdad Se me hace difícil De aquí Pero ya me quejé Quería que me escucharan Quería que me escucharan Este no sé Qué opinen ustedes Pero lamentablemente Eso pasa Soy guerrero De la comarca lagunera Soy bien ¿Qué? Soy bien armado Y lucharé Por llegar de nuevo A su corazón Gracias Me encanta Ay Ay no que se andan fijando Oigan Así que hay que estoy Diciendo una cosa Por ti Si hay Que estoy Haciendo ¿Qué? No entendí Pero bueno Saludos desde el Chalco Estado de México Mientras estaba en Europa Yo estaba en Canadá Mientras estabas en Europa Yo estaba en Canadá Viendo las fotos Que mandaste El 15 de septiembre Pasado Estuve en Deón Linda ciudad Y muy bonita En la Buenocuato Pero Bueno Como todo En todos los países En todos los estados En todas las regiones En general Siempre va a haber Áreas de mejora Igual en nosotros mismos En las próximas Nos pasamos También No me quiero estar quejando Pero Cuando se las pila Los de Los de municipios Bendiciones Andrea Sigue así Contagiando a todos Tu buena vibra Éxito Siempre Saludos desde Guadalajara Muchísimas gracias Edgar Ramírez Bonita mañana La chica De los ojos bonitos Muchas gracias Gracias a ustedes Que tengan una muy bonita mañana Oigan Pues ya se me está acabando el tiempo Creo que inicio un poquito más tarde El en vivo del día de hoy Y voy a tener que terminarlo pronto Y ganaste en tu partido O perdiste A ver Cuéntanos Ya les conté Pero bueno Si te vas iniciando el en vivo Ganamos dos Perdimos dos 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 Oigan Antes de irme Vamos a leer unos mensajitos más Y mostrarles el outfit Para finalizar El en vivo de este lunes Tienes un gran carisma Y Como hacer deporte Muchas gracias Hasta Jalapa Veracruz Que hermosa se te ven Muchas gracias Saludos desde Puebla Con mucho respeto Eres muy bonita Gracias Que amables Roberto Gracias por tu mensaje Que tengas Que te gusta hacer Tus fines de semana Primero Primero que nada Lo primero que me gusta Estar los fines de semana Es No maquillarme No me maquillo Absolutamente nada Nada Es nada Este Me gusta estar cómoda A mi no me van a ver Estar con los fines de semana Me van a ver Con mezquilla Tenis Me gusta descansar Relajarme en mi casa No salgo de fiesta Me gusta prepararme Para mis partidos Y todos los sábados El fin de semana Me la paso en el gimnasio Desde temprano Con mi mamá Porque me gusta mucho Todo eso Soy un poco rarita Soy un poco rarita No estoy tan O sea Difícilmente me van a encontrar Ustedes en un antro De León, Guanajuato Difícilmente No voy a decir nunca Difícilmente Pero En ocasiones Si se me antoja Una vez Cada Cinco meses Tal vez Hace como Dos Hace un mes Dos meses Salí Con mis amigas No sé Cuando vuelva a salir Tal vez en un mes No lo sé Pero no Es muy común Que yo salga De fiesta Así que Si me quieren conocer Es más fácil Que me encuentren En alguna plaza Caminando En el centro En los partidos En el gimnasio A ver Vamos a ver Vamos a mostrar El outfit De esta mañana De lunes Pero sospecho Y creo Que ya me quedé llena Pero déjenme sacudo Así estamos Hasta mañana Porque este ángulo De aquí Me veo como raro Muchito O sea Te ves hermosa Y guapa Muchas gracias En esta bonita mañana Este ¿Qué más? Vamos a ver Oiga Vamos a sacar captura El día de hoy 246 conectados A lo mejor No son demasiados Pero para mí El día de hoy Llegamos a muchos Miren Estamos aumentando Qué gusto ver eso Entonces vamos a quedarnos Tantito más Ya casi es mi opción Hoy no salimos por churros Hoy no salimos por jugos Pero Qué felicidad Miren cuántos somos Espero que Se vayan conectando Cada vez más Recuerden que Me voy a ir a Twitch También Voy a abrir ya mi Twitch Voy a tratar De intentar Jugar videojuegos Porque Ustedes saben que Yo tengo Puros hermanos Yo tengo Cuatro hermanos Y yo soy la única mujer Entonces Yo crecí con los videojuegos Todo esto Pero ya los más actuales Me cuesta mucho Porque me mareo Pero mis hermanos Tienen que lo intenten Y la verdad Es que pues lo vamos a intentar No sé si a ustedes Les gustan los videojuegos Y si quieren verme Regarle los videojuegos Y reaccionando en videos Ahí los voy a estar viendo En Twitch Yo creo que lo abrimos Como en un mes Pero pues les voy a Avisando Para que vayan Descargándolo Si no lo tienen Si lo tienen Ahí los voy a ver Y vamos a estar Primitiendo todos los días Todos los días Creciste mucho En el Face Por marzo Abril 30 mil Hoy 138 mil Mía carrillo Tú tienes muy bien Los datos Sí la verdad Gracias Hemos subido bastante También en Instagram Ya somos 500 mil seguidores En Instagram En TikTok Ya somos 800 mil Estamos Casi nada De llegar A los 900 mil Y aquí en Facebook Es donde hago mis en vivos Y donde podemos estar charlando Todos los lunes A esta hora Ya 130 mil Seguidores La verdad Estoy muy 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 feliz Y pues por eso mismo Es que trato De darles más contenido Pero quiero platicar Con ustedes Conocerlos Y que ustedes también Me vayan diciendo Qué tipo de contenido Les gusta De qué quieren charlar Qué quieren conocer De mí Entonces Este Pues nada Sí me da muchísimo gusto De verdad No saben Qué gusto me da Cuando vemos Cómo vamos creciendo Y en todas las plataformas Hola Hugo Buenos días Mañana en vivo Todavía no A partir del siguiente mes Vamos a estar haciendo en vivos Casi todos los días Todavía este mes No hace El siguiente mes El siguiente mes Mientras tanto Mientras termina este mes Segurísimo Los lunes Todavía nos mantenemos Los en vivos A esta hora Ya en agosto Las cosas van a cambiar Así que estén muy al pendiente De mis redes sociales Y va a haber muchísimos cambios En mi vida En general Pero bueno Ojos hermosos Sonrisa maravillosa Muchas gracias Voy a seguir leyendo Sus mensajes En un ratito más Ya llegó el momento De despedirme Ya charlamos un rato Y yo siempre les digo Si quieren saber algo de mi Pregúntenme en los en vivos Aprovechen Hay que Conocernos más Charlar Conocernos Entonces me voy feliz Porque hoy superamos El récord de conectados Hoy subo 250 Y tal vez dirán Que exagerada Pero para mi Es un logro Y vamos poco a poco Sumando Así que Ay se me olvidó Que cada que muevo Como el celular En el tripié Como que se escucha Un ruido raro ¿Verdad? A ver Vamos a ver A ver si así ya se escucha Ya no se escucha Tanto el ruido Que luego escucho Los en vivos Y se escucha Como un ruido Muy raro Pues listo Chicos Terminamos el en vivo De hoy Muchas gracias Por conectarse Gracias a todos Los que se vinieron Desde Instagram A Facebook Aquí hacemos Todos los en vivos Y vamos a mostrarles El panterita Miren el panterita Aquí estamos llenos De panterita En Televisa Apoyan a los animalitos Ellos ya están aquí Desde hace muchos años Y pues Los mismos del canal Les damos de comer Les damos alimento Miren que bonito Y que guapote está Hola pantera Hola guapote Miren esa mirada Que tal esa mirada El face Ya no notifica Tus en vivos Como crees Que no notifica Pues hay que hacer algo Si Facebook ya no quiere Que crezca Ya no les manda Notificaciones Termina pendiente De mis redes sociales Creo que por ahí Pueden poner No sé Voy a checar Porque en Instagram Puedes ponerlo Como favoritos Yo creo que también En Facebook Para que te está apareciendo El contenido Que yo esté subiendo Este Ayúdenme a compartir Los en vivos Para crecer Que pues obviamente Tampoco no subir Tampoco no subir Tampoco no subir Tanto de eso Porque no quiero Que lo tomen Así como una Resumida Pues no Simplemente me da Muchísimo gusto Que cada vez Seamos más Y más Y más Y más Y que se unan Y que platiquen Conmigo Y que me conozcan ¿Cómo soy yo? Karen Andrea Hacemos el en vivo Para que te llegue Ahí en las estrellas Pero no importa El chiste Es platicar Y conocernos Que tengan Muy bonita mañana Pásenla muy bien Te lo pregunto Es que me dejaron Mi ¿Qué? A ver Es que me dejaron ¿Mi qué? Mi novia Me hacía Ay caray Se perdió Tu mensaje Ay ya Ay no Eso no lo voy a terminar De leer Oigan Eso no lo voy a leer No sean así O sea Yo hablo Buena onda Con ustedes Como para que Me estén Describiendo Esas cosas Pero bueno Next Esto no vamos A leerlo Kevin Bonita mañana Saludos Fuerte abrazo También para ti Brian La más Y nos salve Muchas gracias Freddy De qué posición Juego en voleibol Miren Es que Ahora ya no sé Antes Duré toda mi vida Desde que inicié el voleibol Era acomodo Yo era colocadora A acomodo Toda mi vida Y apenas este año Que regresé al voleibol Pues estoy jugando de opuesto Y veo ocasiones de cuatro Y me está costando mucho Porque pues nunca había sido Esa mi posición Todavía no me acostumbro Pero estamos en el proceso Y me está gustando Me está gustando Nada más que pues Obviamente La ubicación en la cancha Cambia muchísimo Y es muy diferente Entonces pues Vamos a darle Chao chao Que tengas una Muy bonita mañana Les mando un beso Mua Gracias por ver el video Y es muy bonita